Las autoridades mexicanas impusieron tarifas provisionales al acero laminado importados de China, Francia y Alemania como castigo por lo que consideran prácticas de precios desleales, pero los productores extranjeros afirman que los bajos precios se deben a que el mercado está inundado de acero por la baja demanda. Bienvenidos a IndioNomics. La sanción elevará el costo de la importación de este producto y tiene como intención proteger a la industria nacional acerera que se ha visto presionada en los últimos meses por los bajos precios del material. Sin embargo, productores extranjeros afirman que el bajo precio se debe a que el mercado está inundado de acero y la demanda ha caído con motivo de la desaceleración económica que experimenta la comunidad global. Mientras tanto, las autoridades mexicanas buscan condenar a estos países por prácticas desleales e imponer mayores medidas compensatorias. Esta coyuntura está presionando a las empresas productoras de acero en México, oriándolas a desinvertir y ceder aún más ante las crecientes importaciones. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, AMSA indicó que planea reducir su producción en 20%, recortar gradualmente un quinto de su planilla laboral, esto es 4.500 empleos y poner en pausa inversiones equivalentes a 3.9 mil millones de pesos. Asimismo, AbcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, cerró indefinidamente su planta en Lázaro Cárdenas, uno de los puertos comerciales más importantes de México. México está perdiendo terreno frente a China tanto en el mercado nacional como en el mercado global. De acuerdo a cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las importaciones de acero de China representan el doble que las de México. El país asiático presentó la tasa de crecimiento anualizado más baja de sus últimos 25 años en el primer trimestre de 2015. Ante la debilidad local, la mayor economía de Asia está enviando su exceso de producción al mercado exterior. BHP Billiton, empresa líder de producción de mineral y hierro, advirtió recientemente que este escenario es estructural y que la tendencia bajista del precio de materias primas llegó para quedarse. Para saber de esto y más, ingresa a www.reporteindigo.com. Hasta luego. ¡Gracias!